Vamos a bailar la cumbia pavae, de nuevo peñón, para dedicárselos a los únicos originales, ojos rojos, mi compadre, mi hermanito, el enano, desde 1992, escúchalo. Vamos a iniciar bailando así, desde el inicio, así iniciamos, que bonito inicia, que bonito inicia, que bonito inicia, echa la cumbia pavae, escúchalo, para publicidades el Rafa. Y esta es, ¿Qué cosa? ¿De quién? Publicidades Rafa, y publicidades Charmin, y publicidades el enano, hasta San Pedro de Rosal, México. Y los ojos rojos, únicos y originales, desde 1992, échale sabor, escúchalo, sabores. Escucha los tambores, escucha los tambores, escucha los tambores, échale sabor, que venga, que venga sabor. Que venga, que venga, que venga sabor, sonido bozo. Toda la gente de Toluquita, de Toluquita la Bella, échale sabor, cinco por cuatro veinte, sin el sonido bozo, no ya mienten. Buenas noches, mi hermano, mi compadre, Juanino, vamos a ir a... Ramones, sonido bozo, una lluvia de bozo, no ya mienten, has tejido salsa, y los niños sin respeto, los pequeños, casi, 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 guapos. Echale sabor, eso lo vemos del nuevo peñón, échale sabor, báilalo, que baile, que baile la riqueza. Y los únicos y originales, no aceptamos filatería. Ojos rojos, como siempre. Echale sabor, sabor, sabores. San Pedro de Rosal, México. Ojos rojos, y mi compadre Lenano. Echale sabor, sabores, sabores, yes, 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 vamos a ir a... Suéltan la papa, que vengan los sabores. Sonido bozo, ya llegamos de San Isidro, Moxipé. Chicos locos, muy locos, sí. Y ya llegaron, siempre contigo, Jerónimo. Gusto Nazo, chichichichichichichichichichichichichichichichichincones. ¡Costi! ¿Cómo dice? Eso es lo nuevo, de nuevo peñones. La cumbia papa es... corregido y aumentado... Desde Los Ángeles, California Y publicidades en Rafa La cumbia pa' va Que vengan los amores Que bonito suena la marimba, escúchala Amores, amores, amores Que suenen los amores, que suenen los amores Yes, 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 yeah Vamos a ir ¡Solidio a vosotros! Estamos presente Toda la gente de Santa María 70G Nos vieron nacer sus colonias Nos vieron crecer En otro miserio Esta noche está presente Una lluvia de bostonazo perrón ¿Cómo dice? ¡Sonido Boston! Como tú lo sabes hacer Con estilo y con sabor Sin invitación y variatería Simplemente la pura chichichichingonería Aunque las niñas sonideros Como las niñas de la cabina Siempre contigo Jero Una lluvia de bostonazo perrón Esta es la cumbia pa' va ¡Qué bonita rola! Escuché cómo suena la marimba Este es el amor Para fermosísima Bethany Con mucho, con mucho amor ¡Venga, señor! ¡Solido de voz, Sean! Con la voz de ardilla ¡No chifles! ¿Qué crees? Se nos olvidó la ardilla, compadre ¡Hincha ardilla! Esto es una voz perrona del gordo ¡Hincha revín! ¡Hincha ardilla se quedó! ¡Vamos a bailar! ¡Que venga, que venga, que venga el sabor! ¡Ya llegaron las venitas de la 8! ¡Puro bizcocho, puro bizcocho! ¡Con los grifos B.M. ¡Qué hijos maniáticos S.D.C! ¡Santa Cruz de Pexpan! ¡Presente contigo, Boston! ¡Una lluvia de bozonosa perrona en esta noche! ¡Qué zoals B.M.M.P.P.S.A.! ¡Cumbia, que venga! ¿Cómo se llama? ¡Báila, báila! ¡Báila, báila! ¡Y goza! Corregido y aumentado La cumbia papá Oye que sabor Oye que sabor Que venga Que venga Que venga sabor Sonido Boston Que se motiva Que se motiva de Santa Dice el Chuy Pablito, el Nacho El Fer El Nacho y el Furcio Todos los niños Todos los niños Del misterio Vamos a bailar Esta es la cumbia papá Corregido y un caos forever Hasta el barrio de las dos madres Buena vista, buena vista San Lorenzo, Panacona Siempre contigo vos Son Ya se va la rola Baila Baila Y goza Todos los ojos rojos Únicos y originales Desde 1992 94 y 96 Hasta el 2017 Vamos a bailar Se va Agoniza Ahí, ¿qué tal?